Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado Este nos ayuda a modificar lo que serían los portales hacia el Nether Y hacer otros portales todavía mucho mejores Pero en este caso solo vamos a ver lo que serían como hacer los portales Como cambiarles el color y todo eso, ya que los demás si es bastante complicado Y pues en realidad no sé al 100% de que se trata Y pues como pueden ver aquí tenemos lo que serían estos portales Lo que me gusta de este mod es que podemos hacer los portales en lo que sería el piso Y pues también del tamaño que queramos, en este caso aquí lo hice de 2x2 Y pues también podemos entrar a lo que sería el portal, ahí está Ya está entrando y nos dejan lo que sería el portal que ya tengamos en el Nether Y pues bueno vamos de regreso Como pueden ver también en el Nether no se modifica lo que sería el portal Vamos a salir de aquí Y como pueden ver está bastante bien como para los servidores también y todo eso A mí me gustó bastante ya que le puedes cambiar el color A mí me gustó más este color rojo y todo eso Y también lo que me gusta es que puedes pegar todos los portales Y hacer un super portal Vamos a hacer lo que sería otra parte del portal Se tiene que hacer con obsidiana por supuesto Y vamos a hacerle más por acá para que se vea más pro Así, bueno vamos a hacer acá así Así, así, vamos a ponerla acá arriba Para que quede, no sé, diferente Algo raro Y solo lo activamos con este mechero que tenemos aquí Ahorita vamos a ver como se craftea Y le damos clic derecho Y nos abrirá lo que sería el portal Normal, ¿no? Y ahorita vamos a ver como se le cambia el color al portal Que es también bastante fácil Y vamos a hacer ya que estamos aquí esta parte De acá arriba Para que quede completo, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez con el mechero Ahí está Y vamos a taparle también ya de una vez aquí Para que quede simétrico se podría decir Y vamos a darle otra vez clic derecho Y ahí está Aquí pues en esta parte ya no podemos hacer nada Vamos a quitar este Y vamos a ponerlo hasta acá Ahí está Le damos clic derecho Y ya le pusimos lo que sería más partes a nuestro portal Se ve bastante pro A mí me gusta bastante como se ve Y solo para cambiarle el color Tenemos que poner algunos tintes Ya saben lo podemos hacer con las flores Con todas las cosas que hay en el mundo Con las rosas, perdón Y vamos a ver aquí Vamos a cambiar de modo Vamos a cambiarlo a supervivencia Ahí está Vamos a buscar lo que sería una flor Por aquí habían unas cuantas Aquí hay bastantes Y vamos a agarrar una de estas, ¿no? Ahí viene un creeper Y vamos a cambiar esto a pacífico Porque hay bastantes mobs Ahí está Y sí, como les decía Podemos hacer Que cambie de color el portal Solo con los tintes que hay en Minecraft Ya saben Con las flores Pues solo lo ponemos aquí Y directamente nos da lo que sería un tinte, ¿no? Como pueden ver aquí Yo ya tengo bastantes tintes Este que es del cactus Y todo eso Eso ya ustedes ya lo verán Como se hace Y con el lápiz azul Este no lo he probado Y el que más me gustó Como les decía Era el rojo Pero pues aquí Aquí están Aquí ya lo tenía Y bueno Vamos a ponerles el tinte A lo que serían los portales Me gusta bastante Como se ve Vamos a cambiar de modo Modo creativo Y vamos a ponerle el tinte Solo le damos clic derecho Y se pondrá del color Que le pongamos el tinte, ¿no? Como pueden ver Ahí está de rojo Y vamos a ponerle El de lápiz azul Y se pone un poquito más azul Y vamos a ponerle el verde Que el verde no lo he puesto Ahí está Se ve bastante bien Vamos a hacer esto de noche Que esto se ve mejor de noche Y como pueden ver Ahí está lo que sería este mod Como les decía Hay bastantes cosas Que trae todavía Vamos a ver que trae Aquí tiene su propia sección Y pues trae todo esto Que sería de los portales Pero pues en realidad No sé Para qué sirve todo, ¿no? Y pues bueno Vamos a ver Cómo se craftea Lo que sería el encendedor Como pueden ver Hacemos un encendedor normal Con un lingote de hierro Y un pedernal Y nos dará Lo que sería el encendedor, ¿no? Y ya después Que tengamos el encendedor Ponemos lo que sería Glowson Alrededor del Del mechero Para que se nos haga Este encendedor, ¿no? Para poder activar Lo que serían Este tipo de portales Ya que si no lo tenemos No podemos hacer Es lo que sería Un portal Que no sea simétrico, ¿no? Y como pueden ver Ahí está Está bastante pro Como les decía No les voy a enseñar Lo que sería lo demás Ya que En donde estuve buscando Lo que sería este mod Solo nos ponían Lo que sería esto Para hacer este tipo De portales Ya que Pues solo lo usan Para hacer Portales diferentes Y pues no lo usan Para otras cosas, ¿no? Y como les decía Este lo pueden usar Para los servidores Ya que quedaría Bastante bien Hacer un super portal Para que entren todos O un portal Hacia abajo, ¿no? Para Para Aventarse Hacia el suelo, ¿no? Y pues si amigos Esto sería todo Ya saben Les dejaré Lo que sería El link De este mod En la descripción Del video Solo lo tienen que descargar Y meter en la carpeta Que dice mods Y eso sería todo, ¿no? Y pues si amigos Esto sería todo Y pues nada amigos Adiós Y Y Y Gracias por ver el video.